Hola que tal bienvenidos a un nuevo video de Catchy News yo soy Javier Lagares y hoy señores vamos a hablar de esos artistas que fueron artistas en su momento pero que hoy en día no sabemos ni cual es su cuenta de Instagram porque no están sonando en ningún lado pero antes de iniciar no quiero que ningún fanático se ofenda porque yo considero que todavía hay tiempo para que estos exponentes urbanos se reivindiquen y vuelvan a sonar como una vez lo hicieron así que bueno señores vamos a iniciar con este artista aunque hay mucha gente que no lo considera artista porque creen que esos muchachos que hacen un tema en el barrio no son artistas pero si y específicamente este en el 2012 se pegó muy bien en todas las emisoras radiales y todas las discotecas con un tema que yo sé que ustedes recuerdan muy bien si créanme yo también me estoy preguntando pero donde estaba Willow the New en ese momento él se pegó muy bien no con uno sino con cuatro temas musicales el que acaban de escuchar este este otro ah y este también cuatro temas que sin duda alguna se pegaron muy bien pero luego yo no entendí que pasó yo no sé si fue la llegada de Instagram o de Whatsapp o quizás en traspaso de Blackberry y Smartphone yo no sé pero no todo está perdido este muchacho nuevamente está tratando de hacer música esta vez con una línea mucho más estética mucho más profesional quizás con más dinerito invertido pero yo me hago la pregunta de Jennifer López y la pegada la siguiente nuestra lista es una rapera y compositora que yo sé que las mujeres cantaron su canción por todo lo alto la cual estrenó junto a la que hoy se denomina la mamá del rap y yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando Heidi Brown quizás muchos de ustedes están preguntando pero por qué Heidi Brown está en la lista si ella no ha desaparecido ni ha dejado de sonar es sencillo lo que pasa con Heidi Brown ella es como trimestral como trianual como que estrenó un tema cada tres años cada cuatro años cuando se estrenó ese tema me quiere a mí junto a mi nivel fue cuando se dio a conocer pero así mismo como se pegó así mismo desapareció del ecosistema 2011 donde está Heidi 2012 donde está Heidi en el 2013 sacó un tema que se llamó ponte pa mí y el último comentario decía eso no sirve pero en el 2014 como que revivió Heidi Brown como que los santos ya la escucharon entonces estrenó su tema que se llamó flow no es que se pegó mucho pero luego de eso entonces estrenó un tema con químico ultra mega que se llamó yo te mantengo y este sí este sí que la dio después de eso duró dos años más para pegar otro tema que decía ya ustedes ven porque yo digo que ella así como anual como trianual o trimensual debo buscar bien el término ustedes se acuerdan del controversial o la controversial es que no sé cómo decirle porque ok él es un hombre pero entonces cuando canta es una mujer entonces usa la pero es él entonces no sé si decirle la o él la delfi yo no sé qué es lo que pasa con algunas personas ellos llegan ok a la música pegan un tema pero que luego como que desaparecen tan de repente o sea no sé si es que se vuelven rico o que quizás entraron a la música para pagar un préstamo y consiguieron el dinero yo no entiendo y lo digo porque la delfi en el 2012 espérate que es lo que pasa con el 2012 como que todo el mundo estaba sonando en el 2012 para que vean como es la cosa mientras uno pensaba en el fin del mundo otro pensaba en pegar música bravo que bien volviendo al tema la delfi en ese año estrenó un tema junto a john distrito que se llamó lo digo es que se escucha como muy y les cuento que le fue muy bien con ese tema porque hasta nueva york se fue de gira acompañada de otro tema que estrenó este que se llama así son como un hombre raro y después ese tema estrenó otro tema que se llamó mariquiqui pero señores luego de eso miren ni en el carnaval se escuchaba le cayó una sal horrible y no fue sino hasta 2018 hace unos meses atrás cuando quisieron revivir nuevamente el tema kokoro junto a la materialista químico ultra mega hay varios artistas más pero eso como que no funcionó el último comentario decía creí que la delfi se había muerto que créeme yo también me estaba preguntando dónde ha estado en todos estos años los grupos urbanos también han tenido su auge en la música de república dominicana han vivido sus giras sus pegadas sus éxitos y hasta luego entre ellos se destacan dos el batallón y la nueva escuela el batallón era un grupo urbano que iba muy pero muy bien estaban súper pegados tenían una línea muy estética la última canción que yo recuerdo de ello era una que decía después de eso los muchachos se quedaron tan feo que duraron cuatro años sin estrenar absolutamente nada y bueno parece que la espera valió la pena porque luego de eso en el 2017 cuatro años después fue cuando estrenaron un álbum que por cierto tuvo muy buena aceptación y debutó en el puesto número 9 de la lista de los billboards pero hay un problema yo no sé qué es lo que pasa con los grupos porque cuando están muy pegados y dejan de sonar como que cuando quieren volver nuevamente a la música como que ya no es lo mismo no reciben la misma aceptación lo mismo le pasó a los tequeteques pero ya eso es otra historia yo quiero dejar algo en claro y esto siempre se ha dicho lo importante no es pegarse sino mantenerse y por eso es que muchos artistas del género urbano hoy tienen respeto porque han sabido mantenerse es muy fácil aspirar a ser artista pero mantenerse haciendo música y no solo música sino música que le llegue a las personas que le guste a la gente eso es algo difícil el siguiente en nuestra lista es sensato del patio señores este tipo era algo fuera de lo normal él pegaba uno tras otro uno tras otros y sin descanso llevó su carrera a nivel internacional tan rápido donde muchos artistas del género todavía se mantienen trabajando para lograrlo y no lo han hecho ha hecho colaboraciones hasta con pitbull recibía millones de visitas en youtube pero así como tenía éxito y una carrera en ascenso también estaba enfrentando problemas de salud lo cual lo llevaron a un trasplante de emergencia de hígado y bueno ya ustedes saben que luego de eso es un proceso recuperación el último tema que se pegó de él el cual estreno junto al mayor clásico fue en el 2014 y por cierto tuvo muy buena aceptación lo que quiere decir que cualquier cosa que haga en cualquier momento se puede pegar son muchos los exponentes urbanos que yo puedo entrar en esta lista pero créanme si me pongo a mencionárselo uno por uno hoy no terminaríamos ni yo de hacer el vídeo ni ustedes de verlo pero tampoco todo es malo hay que destacar que estos exponentes en su momento hicieron muy buen trabajo y por eso aunque hoy no estén sonando ni estén en la radio ni estén trabajando la música son reconocidos por lo que hicieron ustedes saben unos vienen otros van así es el mundo de la música pero bueno traté de hacer una lista justa de algunos exponentes que estaban pegados en su momento pero que hoy ya no suenan por ningún lado y si me faltó algún artista que tú recuerdes y que yo no mencioné en esta lista pues déjamelo en los comentarios de paso suscríbete a nuestro canal dale like al vídeo si te gustó sígueme en las redes sociales yo soy Javier Lagares hasta una próxima entrega de Catchy News ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!